Por estos días late en Los Santiago un compromiso. Julia es informática de la Universidad de Oriente, lidera con naturalidad el destacamento juvenil de los CDR y el sindicato de los trabajadores de su facultad. Muchacha de su tiempo le gusta estar informada y tomar parte. Por el periódico Sierra Maestra, conoció la especial convocatoria a Los Santiago para redoblar los esfuerzos a pocos días de celebrarse en esta ciudad los sucesos del 26 de julio de 1952. No me regales más nada, no me regales déjame ganármelo yo, no me lo pongas luego a pedradas. Cada cinco años nos ganamos la sede por historia. Por este año va a ser diferente, nos vamos a ganar por trabajo, por la convicción, por todo el esfuerzo que están haciendo todos los santiagueros, por la memoria de nuestro comandante jefe Fidel Castro Ruz, por todos los valores que reúne nuestro pueblo santiagueros, nosotros nos vamos a ganar la sede por trabajo. Y si se trata de hacer bien lo que a cada uno corresponde, los motivos de Yulia se comparten. Hay nada más bonito que obtener la sede por resultados, resultados que salen de las manos de cada santiagueros y cada santiagueras, que realmente nos motiva, como dijera Raúl, a tener una ciudad más higiénica, más bella. Entre los compromisos que están son apoyar todas las obras constructivas que están en saludos a ella, dar todo nuestro esfuerzo en todas las actividades que se programen con vistas a celebrar con mucha alegría esta actividad. Es Santiago de Cuba la trinchera de la revolución, la trinchera de ideas y también una trinchera de formación para los jóvenes con su historia, con su legado. Nosotros también vamos a saltar al Moncada, no solo el 26, sino siempre, con las nuevas convicciones, con el legado del comandante que nos dejó, con la nueva incorporación del nuevo presidente de la República, Díaz-Canel, que le damos todo nuestro apoyo. Es la fecha en que los mambices de esta época reafirman sus comisiones revolucionarias ante la revolución, ante el partido, ante el socialismo. Y como siempre decía nuestro primer secretario, con el esfuerzo de todos venceremos, con más ahínco, con más preparación, con más trabajo. Así, a solo 91 días de las celebraciones del 26 de julio, se ratifica el deber de cumplir la palabra empeñada, con eficiencia, control y disciplina. Grecian Gómez González, en línea contigo. Siento por Santiago la pasión.